Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Teresa Gutiérrez bajo esta plataforma digital RIE, Red Integral Educativa. Como cada lunes tenemos ya un programa espectacular en Lunes Literario y es para nosotros un gran placer una vez más estar con ustedes en una transmisión más de Lunes Literario y hoy con una gran invitada, con una gran personalidad, un excelente ser humano y amiga también porque empezamos a hacer esa conexión que en ese interior se siente muy bonito y eso hace que haya un acercamiento más bonito. Le damos la bienvenida a Letica Flores en la que por segunda ocasión nos comparte, nos visita, nos acompaña y sobre todo nos hace reír con esa dinámica del cuento, de la fábula y eso es maravilloso, eso es espectacular. Bienvenida amiga una vez más. ¿Cómo está usted antes que nada? Muy buenos días Tere, estoy muy contenta de otra vez participar en su espacio cultural. Me encanta la temática que tiene de las diferentes transmisiones de todos los días. Siempre es para un beneficio de los seres humanos para que podamos ser mejores, para que nos conozcamos más, para que nos preparemos más y eso es algo muy bello que usted comparte y yo estoy muy agradecida y muy contenta de compartir en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Eso nos da pues algo ahí por ahí, algo bonito. Cuando las personas se expresan bonito, eso es maravilloso también como un recibimiento mutuo. Y hoy tenemos algo espectacular en términos del cuento de la fábula. Nos habla, hoy usted nos va a presentar un tema excelente que tiene que ver con caracteres que le ayudan a usted a que su libro sea aún más real, le da viveza, le da vida a ciertos objetos, en este caso ciertos animales en el que usted se apoya para que haga esa fábula o cuento. Dependiendo de cual sea, sea más enriquecedor y sea más hermoso. Hoy nos va usted a presentar los pacientes del doctor Buo, que me parece que será algo espectacular. Pero hábrenos, 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 perdón usted, de cómo es esa caracterización, si es cuento, si es fábula o cómo lo podemos interpretar. Bueno, pues yo traté de escribir cuento cuando aún todavía no tenía la preparación de saber que era cuento, que era fábula. Y pues por lo corto, yo supongo que son fábulas. Pero como algunos de estos no son de animalitos, algunos son cuentos. Entonces vamos a decir que que este sea un cuento porque es un poquito más largo, inclusive es el más largo que tengo de mis 16 historias publicadas en esta colección de valores. Y pues son de animalitos, así que como es de animalitos, es fábula también. Entonces son cuentos y fábulas, vamos a llamarle así, ¿no? Y es muy hermoso porque cada uno tiene un mensaje que aportarnos, ya seamos niños o grandes, pues todos podemos aprender todo el tiempo. ¿Cómo ve, Tere? No, pues excelente. Eso es maravilloso. Justamente la creatividad es algo muy importante para poder hacer que el aprendizaje sea aún más dinámico y podamos aprender de una forma que no sea tan dura. Porque a veces nos ha costado aprender de una forma dura y eso hace que el proceso de aprendizaje no sea tan factible, no se dé. Pero cuando se usan herramientas de la creatividad, creo que es algo que entra de rápido algún aprendizaje, alguna enseñanza. Y quiero hacer un paréntesis aquí antes de que se me olvide que, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, para que se pueda las personas identificar más en lo que es, se hace a través de una vía teatral. De esa manera las personas se identifican más, aprenden el mensaje, que si uno está bla, 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 como que no entra demasiado. Pero si se ven reflejadas en un carácter, como es en el caso de lo que es el teatro, es algo espectacular cómo llega ese aprendizaje a esas personas. Entonces, ¿me puedo identificar más o menos así en términos de lo que es el cuento con todos estos animales? Sí, claro que sí. Los escritores yo creo que tenemos, hasta cierto punto le llamaría yo, en mi caso particular, como una obligación de aportar algo a la sociedad. En mi caso, pues yo estoy ahorita trabajando en hacer algunos cuentos, por ejemplo, de los niños que son migrantes, que tienen que adaptarse a otras circunstancias, a otros ambientes, a otras escuelas. Entonces, tratando de que a través del cuento ellos vayan analizando cuál es ese cambio, la transición, y cómo quizá ellos pueden adaptarse más fácilmente o verlo desde un enfoque más objetivo, vamos a llamarle. Y así como ese, también hay otras maneras de ayudar, pues escribiendo para personas con discapacidad, por ejemplo, como yo tengo el cuento de la araña patona, o una niña que no quería ser un árbol. De ese cuento de una niña no quería ser un árbol, sí me gustaría comentarle algún detalle bonito. Cuando me reuní con mi editora, mi editora me dijo, ay, qué padre, entonces la niña sí puede ser una mariposa, ¿no? Y le digo, no, fíjate que no, ¿cómo es posible? Dice, si es que no quería ser un árbol. Le digo, sí, pero precisamente ese cuento nos va a llevar a la conclusión de que tenemos que ser felices con lo que tenemos. Aunque tengamos aspiraciones muy grandes y muy hermosas, no siempre se pueden cumplir y no por eso tenemos que ser infelices, ¿no? Entonces me dice, ah, pues está padre, vamos a trabajarlo. Y ya lo trabajamos y lo enfocamos tan bonito que pues que la niña al final fue una niña muy feliz siendo un hermoso árbol, ¿no? Porque pues era una niña con discapacidad. Finalmente, pues quizá, quizá a lo mejor sí podía ser mariposa, ¿no? Pero el objetivo de este cuento era precisamente ese, que seamos felices con lo que sí tenemos. Qué excelente reflexión y mire que eso nos lleva, yo creo que nos afecta a todos en que buscamos la felicidad a través de cuando logramos algo. Y si no lo logramos, estamos pues no siendo felices, no transmitimos la felicidad. Y hay otra parte también en la que hay que disfrutar el camino que nos va a llevar hacia ese punto final. Porque resulta que después llegamos al final y a lo mejor tampoco encontramos la felicidad. Suele suceder, Teri, suele suceder. Muy importante lo que usted está diciendo. Me encanta esa perspectiva que usted tiene con esa forma de ver el mundo. Yo creo que eso es algo maravilloso en usted, en el que nos está enseñando y transmitiendo esa perspectiva de que podemos ser felices desde con lo que tenemos. Y desde ahí, pues, vendrá más felicidad porque ya estamos en esa vibración, ya estamos atrayendo más de lo mismo. Así es. Yo siempre hago mucho énfasis de que tenemos que esforzarnos, ¿no? Digo, pues es que si decimos tenemos que tener una actitud positiva, pues decirlo es muy fácil. Claro. Pero hacerlo no es tan fácil. Entonces, yo me digo, hay que hacernos el propósito, la intención de tener una actitud positiva. Porque así tenemos menos frustración y tenemos más realización. Entonces, podemos ser más empáticos con los demás. Y al ser más felices nosotros, también hacemos más felices a todos los que nos rodean. Porque parece increíble que si estamos frustrados, amargados, cómo se contagia esa mala vibra, ¿no? Así es. Perfectamente. Somos transmisores de esa comunicación no verbal. Exacto. Lo acepta, lo ve y empezamos a proyectar y al rato vemos personas de esa misma manera. Pero si es parte opuesta, pues será espectacular también haber personas más felices. Y porque eso se contagia, o sea, está en esa reciprocidad de lo que vemos. Gracias. Excelente. Pues vamos a empezar, si a usted le parece, con pacientes del Dr. Buo. Me parece muy bien. Para empezar, les voy a presentar a los personajes. Porque como voy a las escuelas y los niños me reciben, entonces les voy a enseñar. Primero la portada del cuento. Los pacientes del Dr. Buo. Es correcto. Ella es Lucy la Luciérnaga. Ay, qué linda. Es Lucy la Luciérnaga. Después tenemos aquí a Tusa la Lechuza. ¿Tusa la Lechuza? Es correcto. Excelente. Luego tenemos a Silberio el perro ovejero. Silberio el perro ovejero. Él es el Silberio. Luego tenemos a Ramón el ratón. Ramón el ratón vaquero. Sí, Ramón el ratón. Está muy curioso su calzón de cuadritos amarillo. Este me lo regaló mi hermana. Por cierto que aprovecho también a agradecer a toda la gente que me apoya porque me regalan pues los personajes a veces de algún cuento. Dicen, té para tu cuento tal. Y ella es Anita la Ranita. Ella es mi estrella. Ay, es Anita la Ranita. Qué bonita. Y es verde. Es verde. Sí, así es. Y este, pues sí, hay mucha gente que me apoya y entre ellos pues mi esposo indiscutiblemente. Pero también mis hermanas, mis amigos y estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con todos ellos porque aportan mucho a mi vida y me enriquecen, la verdad. Qué lindo. Y vamos a empezar con los pacientes del Dr. Búho. Y dice así, los pacientes del Dr. Búho, de Leticia Flores Delfín. Varios animalitos esperaban su turno para pasar a consulta en la sala de espera de la clínica del Dr. Búho. De repente salió Tusa la lechuza enfermera y dijo, El Dr. Búho tiene que hacer una operación de emergencia. Se disculpa porque no les puede atender en este momento, pero puedo darles una cita o a los que gusten esperar, podrá atenderlos más tarde. Algunos animalitos como Lucy la luciérnaga, Ramón el ratón, Silberio el perro ovejero y Anita la ranita decidieron quedarse pues ya habían dispuesto el día para ello. Al principio todos estaban en silencio mirándose unos a otros. El silencio era tan pesado y frío que parecían verdaderas estatuas de hielo. De pronto, Anita la ranita sonrió y su sonrisa generó calor que sirve para romper el hielo. Esa leve sonrisa que al principio era tímida fue contagiosa. Poco a poco todos los animales sonrieron y aunque se cuestionaron en silencio por qué los demás estaban allí, nadie se atrevió a preguntar. Después de un rato, Anita la ranita se animó. Saludó, dijo su nombre y todos sintieron confianza para comenzar a platicar. ¿Qué le trajo a venir a ver al doctor búho? Preguntó Anita la ranita a Lucy la luciérnaga. Todos se escuchaban atentos. Pues me he sentido muy cansada. Hay unas abejas que me persiguen y me quieren atacar. No entiendo por qué, continuó. Yo la saludo con cortesía y amabilidad y cada vez que me piden un favor, lo hago con mucho gusto. De verdad que no comprendo qué pasa y me da mucha tristeza. Me siento tan débil que le pediría al doctor búho una receta con unas vitaminas para sentirme mejor. No se preocupe tanto, Lucy, dijo Silverio el perro ovejero. Imagino que a ellas les molesta su brillo. Ser amable y ayudar cuando se necesita es parte de su luz. Es imposible caerle bien a todos. Quizás sea conveniente que dialogue con la abeja reina y aclare si hay algún malentendido. Yo creo que Silverio tiene razón, respondió Anita la ranita. La mejor manera de conciliar es el diálogo. Si a alguien respetan las abejas, esa es su reina. Confíe en que ella será su mejor aliada. Usted, Lucy, no deje de ser amable. Siga como siempre. Lo importante es sentirse bien y ser feliz. Y usted, Silverio, ¿para qué vino a consulta? Preguntó Lucy la luciérnaga. Yo ya estoy muy viejo y muy cansado, continuó el perro ovejero. Cuando ya no le serví más a mi amo, me abandonó aquí en el bosque. Pero ahí conocía muchos animales que más tarde se convirtieron en mis mejores amigos. Yo me dedico a cuidar a sus crías. Y a cambio, me dan alimento y me permiten utilizar el tronco de un árbol donde duermo muy cómodo. Así nos ayudamos unos a otros. Sé que no le puedo simpatizar a todo el mundo. Y cuando alguien es rudo conmigo, yo mejor me retiro. Porque yo soy tranquilo, puro amor y paz, amor y paz. ¡Cof, cof, 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 cof! Tocía Silverio sin parar. Dormir en el bosque tiene sus riesgos. La última lluvia me dejó esta tos de perro. ¡Cof, cof, cof, cof! A ver qué me receta el doctor. Espero recuperarme pronto para seguir echándole ganas a la vida. Mientras me toca irme al cielo de los perros. ¿Explicó? Y usted, Ramón, ¿pa' qué ha venido a consultar al doctor? Le preguntó Silverio, el perro vejero. Pues miren, yo vivía con mi compadre Simón y su familia. Les explicó el ratón. Cuando se vendió la cremería donde vivíamos, él se fue con los suyos. Y yo me quedé con la esperanza de que vendrían nuevos dueños. Y habría queso nuevamente. Mas no fue así. Me quedé sin comida. Perdí mis anteojos. Y me he tropezado tanto que estoy bien magullado. Como ven, me lastimé una pata y vengo a curación. Aunque mi verdadero problema no es mi pata mala, sino mi mala cabeza. Me aferré a un lugar sin aceptar que las circunstancias cambian continuamente. Hoy sé que hay que salir a buscar nuevas oportunidades. ¿Usted qué opina, Lucy? Creo que está en lo correcto, contestó la luciérnaga. Y usted, Anita, nos va a contar qué le pasa, dijo Ramón el ratón. Escuchen. El Día Internacional de las Ranas, que es el 15 de febrero, se organizó un concurso para escalar el pino más alto del bosque. Éramos 54 ranas. A las 8 de la mañana empezó la competencia. Muy entusiasmadas comenzamos a trepar. Arriba, abajo, escuchábamos a dos grupos de ranas. Unas nos echaban porras animándonos. Y las otras trataban de desanimarnos, diciendo que no lo lograríamos. Y algunas frases parecidas. Pero yo me repetía una y otra vez. Lo lograré, lo lograré. Cuando me cansaba, me detenía un poquito. Tomaba un respiro y seguía adelante. Así lo hice hasta el final. Las demás se cansaron y desanimaron poco a poco, hasta que solo quedábamos cinco. La vencedora resulté ser yo. Y me siento tan satisfecha de haberme esforzado. Aunque, claro, me lastimé mis pobres ancas. Pero vine con el Dr. Boo para que me dé un buen ungüento. Estoy feliz de lo que logré con mi esfuerzo. Y qué creen, qué, dijeron los demás animalitos. Hasta salí en el programa de Animal Planet, dijo Anita muy contenta. Todos celebraron la historia de Anita la ranita. En eso, una de las tres puertas que había en la sala se abrió. De ahí salió Tusa, la lechuza enfermera. Cuando vio cómo platicaban entre todos, le dio mucha pena interrumpir. Hasta se puso colorada y sus plumas blancas se le veían rosadas. Tenía que avisarles que el Dr. Boo había tenido una operación difícil. Y aunque salió exitosa, estaba muy cansado y no podría atenderlos. Cuando Tusa, la lechuza, se dio cuenta de que la estaban mirando y guardaron silencio, dio la noticia y agendó nuevas citas. Todos comenzaron a levantar sus pertenencias de muy buen humor. La espera había valido la pena. Incluso Ramón, el ratón, propuso que de ahí en adelante se comunicara por el Twitter y el Facebook. Todos estuvieron de acuerdo. Pues esa mañana había sido el comienzo de una hermosa amistad. Excelente, bravo. Bravo, bravo. Muchas gracias, Tere. Muy hermoso. Con mucho cariño. Claro, gracias. Y sobre todo ese cambio de voz en el cual hace todo esto aún más enriquecedor. Porque a cada uno le está dando su parte, su esencia. Es algo tan maravilloso, tan hermoso ese doblaje de voz. Ay, pues trabajamos en eso. Todavía quizá no sale muy bien. Pero ya ve que Ramón, el ratón, es yucateco. Y Silverio, el perro ovejero, es norteño. Sí, así es. Entonces, eso es un doblaje en el cual usted también se está preparando en esa parte. Y eso lo hace, pues, así es especial. Pues seguimos practicando. Pero lo más hermoso es que les llega el mensaje. Y que, como dice usted anteriormente, alguno se ha de identificar, ¿verdad? Y decir, ay, a mí me está pasando lo del Ramón, el ratón. Yo me quiero quedar aquí, que estoy cómodo. Pero puedo salir a buscar más oportunidades. Y quizá puedo estar mejor, ¿no? Gracias, sí, excelente. Y creo que sí, nos afecta a todos. Porque igual, en diferentes situaciones, cada uno estamos casi como el libro. Casi como todos los... Entonces, eso es maravilloso en el cual nos podemos proyectar, identificar y aprender de esa reflexión. ¡Qué hermoso! ¿Este es su último libro? No, este fue mi segundo cuento. Y buscamos... Tengo, yo creo que tal vez un poquito, quizá llegando a 100 o por ahí o más. Y busqué 16 que tuvieran más o menos mensajes parecidos, como de valores y de actitudes positivas. Y entre ellos está este de los pacientes del Dr. Búho, que es también muy querido por nuestros lectores. Porque me sirve también para que se lea en familia y que cada miembro de la familia lea diferente personaje. Eso le da también diferentes voces. Entonces, ya luego se comentan. Yo les digo como para leer antes de dormir o después de comer, o el domingo en familia. O sea, para que la lectura sea parte de sus vidas, porque la lectura nos transforma cuando leemos la lectura adecuada, lógicamente, ¿no? Porque hay pues diferentes tipos de lectura. Inclusive hay lectura muy, para mí, muy pesada. Yo no leo, por ejemplo, los libros de terror. A mí eso no me gusta y aparte me da un poco de miedo. Entonces, ese tipo de lectura yo no lo leo. Me gusta el misterio, la intriga, pues otro tipo de lectura. Como más distractora, quizás, para relajarme. Así es, exactamente. Definitivamente eso es lo que debemos ver. Hay muchísima información, muchísimos libros, literatura. Pero hay que ver lo que más vaya con nosotros, con nuestra ideología, con nuestra manera de pensar, con nuestro carácter. Y qué es lo que estamos buscando para enriquecernos de ese formato que llevamos, de quiénes somos. Claro, porque el alimento nos alimenta el cuerpo, pero la lectura, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos, eso alimenta nuestro espíritu. Entonces, hay que preguntarnos de qué nos estamos alimentando. Exactamente. Así como alimentamos nuestro estómago, hay que alimentar nuestro cerebro. Y de esa forma vamos a ser mejores personas. Pero nos olvidamos de esa parte. Nos procuramos de todo lo que es externo. Pero de lo interno, de esa comunicación interior, de nuestro cerebro, de la literatura, los pensamientos positivos, eso es de lo que más nos olvidamos. Y más nos inclinamos por la carencia, por lo que nos falta, por lo que no tenemos. Entonces, muy, 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 muy lindo. Me encanta. Y pues yo creo que eso es una responsabilidad de nosotros como adultos, con la juventud y con la niñez, ¿no? Quizá a veces no estarles diciendo y aconsejando, porque ya ahorita ya nos estila mucho eso, sino con nuestro ejemplo y con nuestra compañía, tratar de tener esas actividades en familias, como les comento, ¿no? Así es, efectivamente. Y ahora me gustaría platicar con usted cómo fue ese espacio literario. Estuvo usted, tuvo el honor de estar en un espacio literario, una tertulia literaria. Háblenos qué se vivió en esa tertulia literaria y cómo se llevó esa dinámica. Cuál fue el tema central en el cual hablaron y cuál fue el mensaje que llevaba cada uno de los tertulianos en ese... Sí, se oye curiosa la palabra, pero sí es correcto. Pues fíjese que estoy muy contenta y muy agradecida con Marina Llaniero, se llama la señora poetisa, encargada de ese espacio cultural que, por cierto, en el mes de septiembre va a cumplir 29 años ya. Dice que su abuelita y su madre, creo, empezaron a hacer ese espacio cultural y ella lo heredó y lo ha seguido alimentando y mejorando y pues transformando con la vida actual porque todo se transforma, ¿no? Entonces es muy bonito porque ella empezó haciendo ahí sus tertulias en su país y luego se fue extendiendo con Argentina, con España, con Colombia y ahora pues contactó a Sarita Muñoz Gapiz que es una poeta veracruzana, que es mi paisana por cierto y ella también me contactó con la señora Marina. Hicimos buena amistad, buen arreglo y me invitó a participar con ellos primero en la sexta tertulia literaria-cultural de Versos al Infinito en el mes de julio y ahorita ya en el mes de agosto ella organizó un homenaje a Juana de Ibarború creo que se dice Juana de Ibarború es una poetisa uruguaya que en la secundaria yo declamé un poema que se llama El dulce milagro que por cierto gané un primer lugar en lectura dramatizada de ese poema entonces se convirtió en mi favorito cuando me comentó, me dice fíjate que vamos a hacer un homenaje a Juana de Ibarború dije, ay qué hermoso, a mí me encanta este tema y me dice, ya lo tiene alguien de aquí ya lo va a declamar le dije, bueno, pues buscaré otra y pues me di cuenta que tiene muchísima literatura Juana de Ibarború aparte de cuento tiene poesía infantil poesía de adultos y narrativa bueno, es una escritoria muy reconocida en Uruguay y Marina me invitó a que yo sea la embajadora cultural de México en Cancún y para mí es un honor muy grande y una responsabilidad enorme que de entrada pues yo le dije no, creo que es mucho para mí pero te agradezco mucho la intención quizá, quizá me permita seguir participando ser nada más participante y me dijo, no, a mí me gustaría que fueras la embajadora pero cuando te decidas yo ya tengo listo tu diploma y te lo voy a mandar y yo me sentí tan apenada y tan comprometida que le dije, ¿sabes qué? sí, acepto y entonces pues eso hicimos empecé a hacer la invitación a extenderla con los grupos literarios que afortunadamente tengo pues muchos conocidos que nos manejamos en ese ambiente porque tomamos talleres somos del programa nacional de salas de lectura en México que también pertenezco grupos de lectores de grupos de salas de lectura entonces nada más fue cuestión de mandar así la invitación y luego, luego se inscribieron y dije, ay, qué bonito que hubo esa respuesta y organizamos algo muy bonito y aparte una amiguita que se llama Claudia Cruz que vive aquí en Cancún hace muchos años es que habemos aquí de todo el mundo Cancún estamos hechos de todo el mundo ya cumplió 50 años y pues los que nacieron aquí pues también y entonces esta chica tiene un grupo folclórico que se llama Xochiquetzal ella es fundadora y es la directora y es bailarina entonces se están promoviendo el baile en casa y le digo oye, me encantaría que participaras así que esa fue la cereza del pastel y ella mandó su ejecución de su baile de la negra que es un baile de Jalisco que tenía la música de mariachi pues eso me emociona hasta a mí que soy mexicana y a todo el mundo que les gusta la música del mariachi así que participaron seis poetas esta chica con su danza y yo participé con una lectura de Juana de Barboro y con un cuento también y pues parece que quedamos muy contentos todos muy satisfechos y pues para seguir participando de las tertulias literarias que invita Marina Llaniero que por cierto le mando un saludo y un agradecimiento porque estoy muy contenta y sobre todo con agradecida con Sarita que ha sido el punto de contacto tanto con usted con ella y con otras personas que nos dedicamos a la literatura con pasión porque esa es la diferencia la diferencia es tener pasión por lo que uno hace hacerlo con ese gusto con ese cariño con esa entrega ¿no? y es algo que yo admiro mucho de las personas y este y también aprecio y le agradezco mucho Tere que en este espacio yo sea invitada para poder expresarlo y es y que la gente sepa que pues que es muy importante la pasión para las cosas buenas que uno hace así es efectivamente la pasión creo que es la herramienta central que nos motiva y que nos lleva a alcanzar lo que queremos y dijo algo usted muy hermoso espacio es lo que se necesita espacio más similares que estos o mejores que estos donde podamos transmitir de viva voz todas esas vivencias de enseñanza que no solamente nos inclinemos a la parte de lo que es de los gustos sino que también el aprendizaje el saber es muy muy importante entonces es algo que tiene su espacio Tere que yo le le felicito la verdad porque es un espacio que tiene muchísima información diferentes temas para mejorar como seres humanos y aparte pues esta parte de la literatura que nos alimenta como usted dice nos alimenta el cerebro el alma el espíritu y nos alimenta como personas exactamente pues vamos a crear más contenido eso es lo más importante vamos a traer más Teletica Flores con el permiso de ella si está de acuerdo para que nos comparta más de sus libros más de sus experiencias más de esas vivencias que sin duda tiene que haber un repertorio por ahí pues suficiente puesto que usted comenta que pues hay un mundo detrás de personas que están apoyando la literatura el hábito de leer entonces es muy importante también que lo sacan que lo saquen perdón que lo exterioricen y pues hasta acá de este lado estamos esperando yo quisiera mandar un saludo y al mismo tiempo la invitación porque ya se las enviamos al maestro Ramón Iván Suárez Camal que es un autor escritor poeta muy reconocido en nuestro país tiene más de 54 libros de poemas para niños es el autor del himno a Quintana Roo a Bacalar y a Cozumel y es una persona que todo el tiempo está dando 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 talleres dando de su conocimiento dando de su cariño a su amor a México a través de la literatura entonces también le mando otro saludo a Daniel Cabrera Padilla otro escritor poeta que nos da las clases de poesía ya lo invité también en este espacio a Gabriela Guerrero Cervera que el día de hoy también presenta un libro con el maestro Ramón Iván Suárez Camal y a otros autores que en este momento no traigo a mi mente ¿verdad? y que no quisiera decir ay se me olvidó decir fulano me engano hay muchos muchos autores tenemos aquí escritores y poetas y personas que hacen lectura en voz alta también muy hermoso que podríamos invitar a este espacio tan hermoso que tiene usted Teresita gracias gracias pues yo encantada encantada de poder recibir a todas estas personalidades hay una señora que se llama Teresita Durán por cierto que le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí y que está muy interesada en participar también con usted así que si Dios quiere ojalá que pronto podamos tenerla en su espacio Teresita claro yo encantada con muchísimo gusto todos son bienvenidos siempre y cuando sea para concientizar a nuestra comunidad a nosotros mismos y quiero enfatizar en algo aquí que estando dentro de este lado de lo que es los Estados Unidos como usted sabe y usted mencionó un libro que está hablando de migrantes los niños migrantes y eso es algo muy hermoso en el como los niños se tienen que adaptar a dos culturas pero también están los padres los padres que también nos tenemos que adaptar y después ya no hay una barrera de lenguaje en el que tampoco podemos ya del todo comunicarnos con nuestros hijos porque aprenden un idioma que nosotros apenas si lo vamos masticando pero ellos ya lo traemos fueron jóvenes cuando recién llegaron o porque nacieron entonces hay una barrera de lenguaje por lo tanto difiere la comunicación el entendimiento pues uno va por acá y el otro por allá y al rato nadie se entiende entonces la literatura nos abría esos espacios para mitigar un poco ese día a día es el diario vivir en el que estamos también más impregnados en nuestro trabajo en mantener los pagos de la vivienda de la alimentación de la escuela entonces yo creo que este espacio de caracteres como usted lo trajo con este caso del libro del doctor Búho pues también nos abre un poco a que nos conectemos y nos olvidemos un poco también de ese día a día que quizás pueda ser un poco frustrante para algunas personas nos olvidemos un poco y eso nos traiga un poco de serenidad de calma de reflexión y que nuestro día a día sea un poco más ameno más dulce entonces es importante traer estos espacios y yo encantada que puedan participar les hago les doy una gran bienvenida desde aquí gracias que pudieran conectarse conmigo a través de la página RIE Red Integral Educativa o a través de Teresa Gutierrez o a través de usted un mensaje y podemos crear más contenido para nuestra gente que sin duda está muy muy necesitada creo que los espacios literarios en el pasado eran restringidos también porque solamente quienes iban a la escuela tenían acceso a una biblioteca después ahora como que más espacio pero también dentro de tanta diversidad de material como que es un poco difícil a veces encontrar lo adecuado lo que yo me pueda identificar así es y aquí pues podemos darles esa facilidad ¿no? de tener además la autopsia que bueno Tere muchas gracias pues yo he tratado de seleccionar ¿no? las personas que sí sí embonarían en este espacio porque no cualquiera ¿no? por el tipo de lectura o por el tipo de escritura que tengan no todos coinciden entonces estoy tratando de buscar solamente los coincidentes los que pueden aportar para para nosotros como ser humano ¿no? y Teresita Durán es una de ellas ah Teresita Durán bueno pues aquí la esperamos a Teresita que nos comparta y a todos aquellos que quisieran exteriorizar su voz su saber su sabiduría su experiencia eso sería maravilloso entonces ahora claro que sí usted se ha estado también mejorando ha estado tomando clases y eso es muy importante en el que sigamos aún todavía cuando ya tenemos todo a nuestro favor seguir cultivando ese saber esa experiencia háblenos en qué está usted ahora invirtiendo su tiempo libre o en qué se está mejorando ahora para que sus libros tengan una mayor eficacia pues esto he estado tomando algunos talleres sobre todo porque pues yo no soy escritora de de universidad yo no estudié literatura no me toco no tuve esa oportunidad vengo de una familia humilde un papá obrero pues con trabajo pudimos hacer los estudios básicos pero pues ahora ya que me gusta esto pues he tratado de de mejorar y para dar lo mejor ¿no? porque yo digo si alguien va a barrer que sea muy buen barrendero está bien entonces si yo quiero escribir voy a tratar de hacerlo lo mejor posible tomé entre el mes pasado y este tomé un un taller que se llama Kamishibai que es una no lo tengo aquí en la mano pero es como un tipo teatrito que se abre y van pasando las láminas de los de las ilustraciones y al mismo tiempo va uno platicando el cuento es una técnica muy muy bonita el el portafolio ese se llama Butai y la técnica se llama Kamishibai y viene del Japón después de la guerra mundial pues las personas viajaban en una bicicleta ponían su cajita y iban pasando y pues al mismo tiempo creo que vendían dulces y les iban contando cuentos y la gente se amontonaba porque pues no había nada no había teatro no había nada y fue una fue algo muy bonito que ese legado se ha ido pasando por generaciones y ahorita pues hay Kamishibai en todo el mundo así que aquí en México están enseñando esa técnica yo ya estoy haciendo el mío pero pues ahorita ya hice la cajita me falta hacer todas las ilustraciones que también es mucho trabajo pero es una técnica muy bonita porque no solo son narradores sino que hay un algo visual que llama más la atención entonces esa es una de las cosas que he aprendido también tomé un taller que se llama mini ficciones ese taller es interesante porque son ficciones muy pequeñitas yo creo que que cuando mucho pueden ser de una página me parece y si no pueden ser de un renglón y tienen que ser muy pequeñas entonces en esa técnica se platica un poco de la historia pero no se dice todo el lector tiene que irlo suponiendo y ya al final el desenlace ya uno tiene que imaginárselo entonces es muy interesante porque nos despierta también la imaginación a completar con lo que no nos dan y es muy bonito ese de mini ficciones también tomé uno de poesía infantil porque me encantaría a mí que esa poesía sea parte de los cuentos yo creo que sería muy bonito que leí uno un cuento y de repente sale ahí la poesía pequeña ¿no? y este es muy bonito no es fácil no es fácil pero ha sido muy interesante tomamos ese taller con el maestro Ramón Iván Suárez Camal por cierto y con dos escritores más Marisol Vera Guerra y otra Kira Galván que son excelentes escritores también de público infantil y fue muy bonito muy enriquecedor y pues ya estoy haciendo mis pininos ya estoy tratando de escribir algo que lo voy a ver más adelante con mi maestro para que me haga las correcciones a ver si este año o el que viene lanzamos un poemario para niños y también estoy en otro taller que se llama Haciendo Ecos este taller es del de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México entonces es como un semestre completo y se llama Taller de Apreciación Literaria es multidisciplinario estamos aprendiendo el relato ya aprendimos también la poesía pasamos por el guión de teatro ahorita y si Dios quiere en esta semana vamos a empezar lo que es el ensayo la mitad de este curso es este para narrativa y la otra mitad es para hacer una canción cuando todos los participantes terminemos de este taller tenemos que presentar un relato un poema o varios relatos un poema y también una canción así que nos van a enseñar música y pues es muy enriquecedor es muy bueno yo soy feliz aprendiendo soy una persona que todos los años me gusta aprender lo que sea una cosa u otra y eso también me ha servido para descubrir mis habilidades porque estudié estudié ¿qué? ¿cómo se llama? este costuras y vi que eso se me complicaba que eso no era lo mío luego hice pintura en madera en yeso en tela en diferentes superficies y me di cuenta que lo mío era en tela entonces es muy bonito aprender cosas para darse cuenta si uno tiene habilidad para eso ¿no? y he disfrutado mucho los talleres siguiendo enriqueciéndome y pues doy muchas gracias a los a los talleristas a los maestros a los que se interesan en que pues uno se prepare más y mejore ¿no? sobre todo cuando los precios no son muy altos porque en esta época está un poco complicada la cosa pero siempre es bueno aprender y aprender y poner en práctica porque si aprendemos y no ponemos en práctica se olvida de nada sirve no es así Teresita así es de nada y eso ustedes lo a seguir para todas las personas en el que realmente debemos de mantener nuestras vidas ocupadas aprendiendo algo y de esa manera podemos experimentar cuál es nuestra nuestra pasión porque si no intentamos no podemos saber ver si eso nos gusta o no y usted dijo algo que me encantó que usted ha estado probando cosas y se dio cuenta que eso no era lo que quería y así he estado yo en alguna forma he estado tomando ciertas cuentas que como que no no era entonces solamente así es como uno va descubriendo qué es lo que te identifica cuál es tu pasión porque de esa forma es como vamos a desarrollar lo que realmente queremos y eso no es frustración es al contrario es identificarse es conocerte a sí misma qué es lo que nosotros tenemos como esencia para dar excelente algo más quisiera aportar amiga yo le agradezco toda esta sabiduría enseñanza me gustaría preguntarle si las personas con las que usted ha tomado los talleres los dan en línea si pudieran hacer talleres en línea o solo son presenciales no de hecho los últimos que tomamos ahorita son en línea porque como ahorita está lo de la pandemia todos tienen que ser en línea entonces si este hay hay instituciones que se dedican a organizar esa esos talleres y lo hacen así a través de línea si gusta le mando algunos datos de ello para que también usted pueda nos gustaría pueda tenerlos claro que si nos gustaría si es muy interesante y sobre todo pues buscar unos que no sean muy extendidos porque a veces el tiempo que tiene uno es un poco limitado por las actividades no usted tiene el compromiso de la radio que es un compromiso precioso pero es un compromiso enorme también verdad y este entonces si el tiempo que a veces tiene uno es limitado así es así es excelente pero siempre es se puede uno organizar para poder hacer algo diferente y va para todas las personas este es un llamado para todas las personas porque de esa manera se pueden sentir y hacer más jóvenes cuando tenemos proyectos así es el cuerpo se prepara y el cuerpo mantiene esa esa longevidad y por eso es que las personas a veces nos acabamos o tenemos una vejez prematura por ejemplo porque no tenemos proyectos no tenemos metas no no tenemos nada a futuro y eso hace que nuestro cuerpo empiece a descender de una forma emocional porque ya no hay nada todo está dicho o sea no hay un futuro en nuestra mente pero cuando tenemos entonces nuestro cuerpo se empieza a fortalecer porque tiene que prepararse para ese eso que viene espera algo y eso es la el mensaje que le damos a nuestro cerebro para poderse preparar nuestros huesos se fortifican todo hay una dinámica interna en el que no nos damos cuenta pero los estudiosos nos hablan y nos dicen que realmente es así así es que felicidades por usted por todos estos proyectos que hace y muchas gracias pues yo quisiera agradecer quisiera agradecer a dos personas que que han sido claves en mi vida una de ellas es el licenciado Rubén Darío Barrera de Radio Cultural Ayuntamiento que pues se nos acaba de adelantar en el camino pero que nos ha dejado una huella enorme una huella de amor hacia el prójimo porque su lema de él vamos a decir que era ¿cuál es tu sueño? yo te apoyo y entonces él nos acercamos muchas personas a él porque pues él tenía también la facilidad de la radio tenía este asociaciones y él nos ayudó a que muchos hiciéramos nuestros sueños realidad entonces va mi reconocimiento hasta el cielo a él por haber creído en mi proyecto por haberme ayudado tanto porque él fue la primera persona que me invitó a la radio y me dijo oye tus cuentos valen la pena ven a compartirlos en la radio y ya me conectaba con otras personas con las escuelas con instituciones asociaciones y gracias a él también yo crecí bastante otra persona es la licenciada Socorro Córdoba que ella me dijo oye ¿cuándo vas a imprimir? le digo no imprimir ya hice mi presupuesto y me salen 24 mil pesos y eso fue hace como 10 años o más y me dice no es mucho dinero le digo sí no así no puedo hacerlo pero gracias me dice no vamos a imprimir 20 como 20 sí vamos a imprimir 20 me dice y luego 40 y luego 70 y luego 100 y entonces ella sinceramente me prestó el dinero para que yo imprimiera los primeros 20 y luego 40 y así nos fuimos hasta que pues gracias a Dios pudimos imprimir mil claro me llené de deudas no importa pero la satisfacción y el haberlo hecho ella me dio la seguridad el apoyo ella me invitaba a los eventos que tenía y me decía mientras la gente espera tú les vas a leer un cuento y también se los vas a ofrecer por si los quieren comprar vamos a ofrecerlos también y entonces la licenciada Socorro Córdoba también me apoyó muchísimo para que yo iniciara con esto de ya los cuentos físicamente y el licenciado Rubén Darío Barrera para que los empezara yo a leer en la radio en los partes públicos este hicimos también la representación de algunos de ellos los llevábamos a los parques públicos a un lugar muy importante aquí en Cancún que se llama el Parque de las Palapas ahí los dramatizábamos con las todas las personas de la asociación eran los personajes hacíamos el montaje y los presentábamos los domingos para el público en general cuatrocientos seiscientas ochocientas personas muy hermoso luego los llevábamos a los centros de rehabilitación física para presentárselos a los niños y a los familiares y pues son cosas que iban enriqueciéndonos a todos ¿no? y es algo muy bonito es un recuerdo muy bonito que yo le agradezco al licenciado Rubendario donde quiera que esté y también a mi amiga Socorro Córdoba le mando un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento eterno porque gracias a ellos fue que yo inicié esta carrera de escribir y seguir escribiendo y contando y platicando y compartiendo los cuentos entonces pues mi agradecimiento también a usted por invitarme a este espacio me hace muy feliz hablar ya veo que me gusta mucho hablar qué vergüenza pero estoy muy contenta de compartir mi experiencia muchísimas gracias Tere muy amable linda qué linda usted por compartirnos todo eso y eso nos motiva también a nosotros para ver en qué parte también no estamos trabajando o queremos hacer porque solo viendo a otras personas también eso es un gran aprendizaje y una gran lección y usted pues toda mi admiración para usted es una hermosa mujer muchas gracias y una hermosa cuentacuentos también porque tiene su arte el poder gracias las voces el poder transmitir porque poder todos podemos leer pero si no le damos la entonación el volumen la proyección de la voz pues simplemente se queda ahí nada más entonces es todo una una experiencia aprendizaje que lleva detrás el poder transmitir ese libro esa lectura o cualquier cosa que hagamos entonces mis respetos y felicidades para usted que Dios le dé más fortaleza que le dé salud y que siga creando más contenido para que sin duda otras personas puedan deleitarse a través de su trabajo porque eso es justamente usted nos enseña nos educa y nos entretiene también entonces algo maravilloso todo en uno eso es una gran bendición gracias pues la admiración es mutua Tere también usted hace una gran labor a través de ese espacio de la radio que Dios le siga bendiciendo y que sigamos adelante cada uno con nuestro propósito que tenemos lleno de amor porque yo digo que es un propósito lleno de amor para los demás y pues contagiar a la gente de eso también del amor así es exactamente muchísimas gracias eso es recíproco y cuando las cosas se dan desde ese sentimiento lo demás pues viene solito se va creando un tejido donde uno va sin mirar tanto desde cuando hacemos algo con amor algo con sin ningún interés podríamos decir sino que el único interés es educar transmitir y hacer que nuestra pasión llegue a más personas yo creo que desde ahí ya estamos bendecidos y todo viene de alguna manera la ayuda que necesitamos también como usted lo dijo muy claro hay personas que nos van uniendo en el camino con su apoyo con unas conexiones a mí también agradezco aquí que ya estoy presente a Sara Muñoz Gapis en la cual me ha hecho muchas conexiones me trajo con usted y ahora con más personas y eso es maravilloso en el que la persona no se limita sino que al contrario se expande y no se expande a través de sus conexiones y eso es maravilloso del poder decir gracias y nos está enseñando también de que nosotros debemos también compartir todo es una enseñanza entonces es maravilloso cómo se crea ese tejido social cuando una persona quiere hacerlo cuando no queremos pues definitivamente no pasa nada entonces cuando así es transparencia desinteresada cuando actuamos de una manera sincera y coherente yo creo que las cosas se dan para bien y se multiplica para la persona de quien lo da así es de que desde ahí ya estamos bendecidas y amiga muchísimas gracias muy bien le mando un caluroso un abrazo Tere gracias gracias amiga realmente para mí un honor ha sido un placer gracias es un honor tenerla aquí y para nuestros seguidores pues esperemos que sigan conectando a Letica Flores en su espacio de Facebook también la pueden buscar en YouTube y también la pueden buscar en su página oficial tiene otra página oficial correcto ok y tengo igual Letica Flores Letica Flores así es o le pueden textear o comunicarse al número ¿qué número? 9981-659336 9981-659336 también me pueden mandar inbox por Messenger si desean adquirir algunos de mis cuentos se los puedo enviar por correo y este dedicados lógicamente con su autógrafo y pues me daría mucho gusto poder seguir compartiendo espero en Dios poder venir otra vez a su espacio quizá en un mes o algo así y para poder seguir compartiendo con ustedes las lecturas claro que muchas gracias claro que sí bienvenida cuantas veces ustedes sé esta es su casa tiene las puertas abiertas cuando ustedes sé y no solamente para usted para todo mundo pero bueno ya estamos con usted pues usted vamos a continuar con el doctor búho y con todos este la arañita y los que más vengan con los proyectos que usted dice que está apenas por ahí ya visualizando pues igual nos haría muchísimo gusto saber cómo es esa esa nueva técnica de lo que usted ha estado aprendiendo muchísimas gracias amiga que tenga un día que siga disfrutando de la lectura y nos estaremos viendo con más de Letica Flores muchísimas gracias 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 Gracias.